Sin duda es una de las actrices más queridas por la ternura que proyecta en sus dramas Y debo admitir que es una de mis favoritas ¿Quieres saber un poco más sobre Park Boyon? Estas son 20 curiosidades sobre ella ¡Comencemos! ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? Park Boyon es una actriz, modelo y cantante nacida en Jump on Jump, Corea del Sur El 12 de febrero de 1990 y actualmente tiene 29 años Ella es una de las actrices más pequeñas midiendo tan solo 1 metro con 58 centímetros Admitió que durante su etapa escolar fue víctima de bullying Estudió teatro y cine en Jungkook University Al igual que el actor Ji Chang-wook Park Boyon admitió que odia las películas de terror Lo que es curioso ya que ha participado en películas de este tipo en donde ha recibido muy buenas críticas por su actuación Aparte de poder cantar, ella también es conocida por saber tocar el piano y la guitarra Aunque se podría decir que esto viene de familia ya que su hermana mayor es profesora de música En el 2006, ella y Lee Minho compartieron roles en el dorama Secret Campus Ambos con personajes pequeños ya que en ese entonces recién comenzaban sus carreras Fue su actuación en Werewolf Boy junto a Song Jong-ki que la puso en la mira del público Logró posicionarse en las pantallas coreanas interpretando a dos personajes en el dorama Oh My Ghost en el 2015 Fue para este dorama que formó parte del OST con la canción Lee También fue en este dorama donde ella dio su primer beso en escena Y a pesar de no haber sido uno de sus primeros proyectos, nunca lo había hecho antes Ella y el también famoso actor y mi favorito Park Hyun-sik Demonstraron tanta química y ternura en el dorama Strong Woman de Bonzun Que los apodaron Papi Copo Muchos piensan que esta química logró traspasar las pantallas Y es que finalizado el dorama, ambos dieron declaraciones muy bonitas sobre el otro Park Wei-yeon dijo He estado viendo a Park Hyun-sik desde sus días como idol Conozco todas sus canciones principales e incluso me tomo una prueba sobre sus canciones También poníamos canciones de su grupo en el set y él bailaba todas las coreografías Por su parte Park Hyun-sik admitió su amor por ella Declarando que tanto ella como el personaje eran tan iguales que era difícil no amarla Ambos se han apoyado públicamente en sus nuevos proyectos como actores Mandándose camiones de comida y café a sus sets de grabación Con mensajes chistosos haciendo referencia a sus personajes interpretados en su anterior dorama Durante el rodaje de Strong Woman de Bonzun se lastimó el tobillo Por lo que tuvo que realizarse una cirugía de aproximadamente 20 minutos Aunque se podría decir que el esfuerzo valió la pena Ya que debido a este dorama ella ganó el premio a mejor actriz en The Seoul Awards Aunque ella suele interpretar personajes tiernos y en verdad parece ser una persona bastante tierna También ha tenido la oportunidad de interpretar a una chica mala en la comedia adolescente Hot Young Blocks En la cual compartió roles con el actor Yeon-suk Admitió que no le gusta invitar a su familia a los de grabación Al respecto ella dijo No los dejo ir porque me pongo tímida No puedo actuar delante de ellos Declaró que no tiene un tipo ideal de hombre Pero sí agregó que le gustan los hombres que sencillamente expresan sus emociones Ya que hasta ese momento no ha habido alguien que le haya dicho directamente Me gustas Y esto es todo por el video de hoy Coméntame que tal te pareció Y no te olvides de darle manito arriba Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!